Teresa Torres interpreta a Hilo en la película Los Buscadores y te invito a vos que estás viendo este video en este preciso momento a que te vayas a ver una película de acción divertida que no te vas a arrepentir ni un solo segundo de ver esta película te va a encantar, te apuesto a lo que quieras, que te va a encantar Soy Tomás Arredonda, interpreto a Manu en Los Buscadores y van a ver ahí con Hilo, así que no se pierdan como dijo ella van a estar super buenas, estoy seguro que le va a dejar así en la punta de la silla van a vivir muchas emociones y creo que les va a gustar ¿Desde cuándo? A partir de mañana, jueves 5 de abril vamos a estar ahí en algunos cines, así que súmense Caigan pues